Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os voy a hablar de mi top, ya sabéis, mi top personal de las 5 mejores camisetas de la Bundesliga visitantes. Es importante que en comentarios me pongas cuáles son para ti las mejores, si no las has visto, aquí te analizo las 18. Y nada, si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te recuerde que todos los días a las 7 de la española subo vídeo. Sin más dilación, vamos a comenzar. Y comenzamos hablando de la equipación del Borussia Dortmund, ya las analizamos aquí. Y es verdad que a mí la versión final me gusta más, pero si está en el quinto puesto es porque tampoco es de las que más me gusta. Aún así de decir que las camisetas visitantes de la Bundesliga son geniales, ya lo dije en el vídeo, las locales también, o sea, hay muy buenos diseños. Y en este caso el Dortmund, pues es uno de ellos. Encontramos una parte de la camiseta en negro, luego una franja en amarillo que creo que va bastante bien. La publicidad en cuadrado de 1&1 que creo que estropea bastante. Y luego lo más destacado es que la otra parte sí que tiene esos diseños como de graffiti, como de pintarrajeado ahí, no sé, mola bastante. La verdad es que es un diseño totalmente innovador, lo que pasa es que a mí, no sé, como que no me termina de integrar todo. Yo no sé si es la publicidad, no sé, porque el color del negro me gusta bastante. Es verdad que las pretinas y el cuello no están bien aprovechadas y quizá en un color secundario así llamativo. O incluso, no sé, el propio amarillo o un gris hubiese quedado mejor. Quizá si la camiseta entera hubiese sido graffiti, la hubiese metido más arriba. Pero no sé, es como que me convence o no me convence. Creo que merecía estar en este top por lo que ha innovado Puma. Y desde luego es una gran camiseta y por eso está en el puesto número 5. Decidme ahora en comentarios si vosotros lo habéis colocado más arriba o si directamente no lo habéis metido en el top. Bueno, la verdad es que me ha costado bastante hacer el top. He cogido las 5, las he cambiado a algunas, he hecho el top, lo he reordenado. La de la Arminia al principio estaba primera, pero luego ya pensándolo en frío la he decidido meter en el cuarto puesto. Fijaos, del primero al cuarto. La verdad es que el trabajo de Macron con la Arminia ha sido genial. Ya os hago un spoiler, que bueno, os lo dejo por aquí. En el top locales, porque hicimos el top locales, yo metí la de la Arminia en primer lugar. En este caso la segunda la meto en el cuarto puesto de las visitantes. La verdad es que está muy muy bien la camiseta, es el mismo concepto, solo que alterna los colores. En este caso el blanco es el color principal y en las rayas en diagonal abajo encontramos el negro y el azul. También lo encontramos en las pretinas y en el cuello. Creo que hace que quede genial lo que pasa es que a mí ya sabéis que el color blanco como principal siempre parece un poco soso. Y por eso, bueno, esta camiseta solo se queda en el cuarto puesto. Pero ya sabéis que me encanta, me encanta Macron. Me encanta este diseño de la Arminia y por eso sin duda merecía estar tanto en el top de locales como en el de visitantes. Vale, me vais a decir que esta camiseta de Lintracht es muy simple, que vuelvo a utilizar el blanco como principal. Pero es que me parece muy estética, muy majestuosa, muy elegante. No sé, sobre todo ese cuello. Ese cuello que yo creo que es un cuello parecido al que utiliza la Roma en su segunda equipación. Y ya sabéis que esa camiseta a mí me flipaba. Y luego, bueno, pues en ese cuello el negro. Luego es verdad que aquí en el costado, aunque vosotros no lo veis, le meten como un zigzag en rojo. Entonces hace que quede bien, porque al final se meclan colores que están bastante bien. Como son el blanco, como son el negro, como es el rojo. Queda una camiseta muy bonita. Es verdad que la publicidad a mí no me termina de convencer. Pero es que fijaos en el escudo. O sea, es que creo que queda genial. Es que lo hace como más majestuoso. Ese escudo también me parece muy, muy elegante. Entonces es una suma de unos colores que están muy bien. Es verdad que el template es básico, pero con ese cuello súper elegante. Y al final pues no tiene nada que lo estropee. Y por eso la de Leintracht tenía que ganar la medalla de bronce. Bueno, como os he dicho, he reordenado el top varias veces. Al principio había metido la de la Armenia a la primera. Luego había metido la del Wolfsburgo. Y luego había metido otra que ahora vais a ver. Supongo que sabréis cuál es. El caso es que la del Wolfsburgo finalmente se ha quedado en segundo puesto. Es verdad que vais a decir, ostras, también es una camiseta muy simple. Sí, pero la del Barça también es muy simple. La dorada y negra que hice aquí un vídeo. Os lo dejo por aquí si queréis ver la review. Y esta también. Y al final el negro como principal siempre es un color ganador. Y ese verde, es que es ese tono de verde. O sea, no es que sea el verde. Ese tono de verde. Ni muy clarito, ni muy oscuro. En pretinas, en cuello, la policía. Queda genial. Además es que el escudo también queda muy muy bien. Y por eso la camiseta me parece increíble. Ya os digo que la había metido en el top 1. Luego le doy una vuelta al top y al final se ha quedado en el segundo puesto. Pero me parece muy muy bonita. Y no descarto comprármela, pese a que sea un poquito simple. Aún así, no sé qué pensáis vosotros. ¿Sois de los que pensáis que es demasiado simple? ¿O sois de los que pensáis que es increíble? Y que igual merecía estar un poquito más arriba. Pero es que más arriba tenía que estar la de Lerta de Berlín. Que al principio la había metido en el cuarto puesto. O sea, fijaos. Luego ya he reordenado el top. Y la he decidido meter aquí. Es una camiseta que por cierto trataremos seguramente en un parecido razonable. Porque se parece mucho a una del Genoa de la que ya hablamos aquí. Y es que vemos esa camiseta como con salpicadura. Ahí como que han tirado un poquito de pintura en azul y en negro. Que quedan muy muy bien. Pretinas y cuello muy bien aprovechado en negro. Y como curiosidad, por lo que he podido leer, la página de Lerta ha dicho que todas estas manchas y tal quieren transmitir la diversidad y toda la energía que hay en la ciudad de Berlín. Así que bueno, tiene también explicación. La verdad es que como digo, un auténtico camisetón. Y yo creo que muchos lo esperabais en este puesto número uno. Pero ojo, si discrepáis también lo podéis dejar aquí en los comentarios. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like y podéis activar la campanita. Te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda si todavía no lo estás. Puedes seguirme en Instagram. Aquí debajo, evidentemente, te tengo que dejar el top a las mejores camisetas locales. Siempre desde mi punto de vista. Y nada, como digo, ha sido un placer tenerte por aquí. Y recuerda que mañana nosotros nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.